Miren, mi nombre es María Lazo Sandoval para servirles a ustedes. Ahorita yo les voy a decir cómo les va a salir este trabajo para que ya se enteren. Esperemos que el güero venga a pegarle aquí a los cartas para saber qué sale. Gracias. Gracias. ¿Qué es ahora? Mira, mira tu vida con los brazos abiertos. Mirando el presente es aprender a escuchar. En tu mundo entra, creerte todo y dudar el momento, abrazar el presente de este momento. Con los brazos al cielo, mirando sin miedo. Es cambiar al mundo. Ahora estamos viviendo un momento particularmente difícil en México. Yo diría que por dos razones. Por un lado, tenemos una situación de violencia inimaginable en otros años. Una sensación de que el país se nos escapa, de que hay una gran descomposición, inseguridad. Entonces hay un acercamiento de una violencia que nos parecía ajena a una violencia que de pronto es extrañamente propia. En qué situación nos hemos metido, qué vida secreta se estaba desarrollando en el país para que esto pudiera de pronto destaparse y darnos cuenta de que grandes partes del territorio no pueden ser transitadas, de que buena parte de los negocios son ilícitos y de que hay un combate al narcotráfico y al crimen organizado infructuoso y que produce tantas víctimas como las de una guerra. México es demasiado fuerte, está dormido. Yo pienso siempre que el gigante está dormido. Déjenlo pasar su siesta y vuelve a resurgir con una fuerza brutal. Porque hay mucho, mucho, que hay mucho, mucho, que hay mucho. Yo, hoy en México tengo algo pa' ti, esta va por mi tierra, mi chulo país, canto pa' mis paisanos, mi barrio por la raíz del árbol que representamos. Hermanos, es lo que somos, humanos, llegamos aquí, no sé cómo, pero aquí estamos. Si tenemos que decidir, yo les propongo despertar y olvidarnos que ha de sufrir. No tengo miedo, seguro va a doler, pero hoy no es ayer y espero ser sincero conmigo primero. Quiero estar bien, con o sin dinero, feliz porque amanecí de nuevo, nací del maíz, por eso llevo mensajes de revolución y evolución. Tente paso el relevo, cuéntales que hay solución, pero que callarse no es una opción. Rap es revelación, no te lo aguantes, deja que cante tu corazón como Pedro Infante hasta que baje el telón. Somos la raza de bronce, bien firme Simón, más que el once de la selección. Somos mayas, toltecas, huicholes, aztecas, mariachi, tambora, pirámides y fuerza. Naturaleza, un mundo en la cabeza, ánimo compitas, esto apenas empieza. Guardiana del tiempo fiel, guardiana del tiempo fiel, al que repasar silencio, al que repasar silencio, guardiana del tiempo fiel. Guardiana del tiempo fiel, guardiana del tiempo fiel, al que repasar silencio, al que repasar silencio, guardiana del tiempo fiel. Hay solita y soledad, hay solita y soledad, soledad que yo quisiera que usted se volviera noda y que yo me la comiera. Hay solita y soledad, hay solita y soledad que sigan gozando, si Dios les presta la vida que yo ya voy a acabar. Hay que hacerla con decoro. Hay que hacerla con decoro. Va a sacar tus perdidas. Ya sale lo que es reingidas. Convirtiendo el plomo en oro. Acuérdate cuando cantes Acuérdate cuando cantes Que nada tienes seguro Que aprendes que estás muy duro El futuro no es como antes ¡Oh, jupas! ¡Oh, jupas! La psicología que define muchas de las cosas en México Es totalmente piramidal Es un grupo jerárquico en el que se pide obediencia Esto fue así en el mundo prehispánico Fue así en la colonia Fue así durante los 71 años del PRI Y ahora estamos en una situación En donde la pirámide se resquebra Y la pirámide empieza a caer Lo que tiene que salir de ahí son los individuos Son los mexicanos singulares Los mexicanos distintos Los mexicanos que encuentran una manera totalmente propia De asumir su pertenencia Su sentido de la identidad O sea, no mexicanos uniformados Colectivos que se parezcan todos unos a otros Así como el maíz mejorado Que tiene todos los granos perfectamente iguales O sea, no mexicanos transgénicos Sino mexicanos singulares Es cambiado el mundo Vengo a decirle, señores Vengo a decirle, señores Que aquí nunca pasa nada Que aquí nunca pasa nada Vengo a decirle, señores Que aquí nunca pasa nada Hay solito, hay soledad Soledad que yo quisiera Que usted se volviera rona Y que yo me la conviera La etapa actual que está viviendo la humanidad Corresponde a un ciclo En el cual predomina una masificación O sea, somos manipulados Por una serie de ideologías Que no reflejan la realidad Sino que tienden a lograr Que pequeños grupos Posean el control político y económico Y para ello necesitan Condicionar la mente de la gente Convirtiéndolas en grandes rebaños Que pueden ser manejados A través de ciertos conceptos ¿Empiezo? 2000 mechs Sé que no tienes forma definida Pero sé que estás entre el río Bravo Y el Usumacinta Entre el Pacífico y el Golfo Con todo y petróleo Sé que estás cubierta de oro y plata Y basura y bolobanes Y versadores de rapantla Trenzas, tranzas, trocas Pocas, becas, quedelfonca Héroes, piratas, medincha y nacho Los microbuseros, chimecos, guerrilleros Garnachas, pasamontañas, ataris Valeros y crisante Mos Sé que tienes Azules, amarillos, verdes, rojos Similares, Joaquines, José, César Marías, Juanes, López, Pérez Martínez, Beltrán Pemex, Emex Umex, Tiennes, Barba, Ruina Ruina, Ruina, Rene Rana, Rana Bárbara, Bárbara, Bárbara Ciruela, Chavacán, Melón Zandia, que llueva, que llueva Mujados, acarreados, levantados Secuestrados, adinerados Proletarios, centenarios, bicentenarios Fugilistas, béisbolistas Básquetbolistas Chicharitos, tomates, cebollones Nepil, su aderometro Llévelo, llévelo, llévelo Llévelo, su coralillo Su cascabel Susán Judita Susán Charbel Su niño Fidencia Perro Carrilero Carretera Bache Buche Nana Perejil Universidades Públicas Privadas Otomís Kukulcanes Tucanes Garras Leder Charras Leder Y Guelaguetzas Melas Presta Chiles Enogada Mojarra Sor Juana Migrantes Prescolares Otoles Agaves Catedrales Huicholes Tochiles Muches Machos Chichifos Gabachos Maras Moros Muros Cerros Perros Becerros Narros Marros Gacharros Chafiretes Toluache Chipote Teguanas Cacahuate Tameme Capirotada Michiote Michiote Toda la actividad cultural Y la expresión de lo que somos nosotros como mexicanos La música popular Todo se empieza a homogeneizar Porque los canales para difundir nuestro arte, nuestra música Están controlados por grupos muy pequeños, muy monopólicos Que deciden qué es lo que se va a vender Si no pasas por la televisión, no existe Y eso es un problema muy grave Que se tiene que romper Pero todavía quedan aquí fácilmente 15 años De genocidio cultural La mayor parte de la gente cree que las creencias que tiene Son producto de su propia reflexión Y esto no es así Le fueron introducidas a través de los grandes medios de comunicación Que manipulan las conciencias Muchas de las cuestiones de fashion, de maquillaje, de cremas Tienen que ver con el miedo a dejar de ser atractiva El miedo a la edad, el miedo a la muerte, el miedo a no ser querido Hay mucho de miedo en todo el trabajo de comunicación Evidentemente mucho de miedo Se esmeran en que tú no estés contento Que tú no estés feliz Que tú no estés en tu centro El miedo te quita energía Te provoca que no te aceptes tal y como eres Que al no aceptarte tal y como eres No te estás permitiendo recibir la energía de la vida Entonces lo importante en este momento Es romper ese condicionamiento Y recuperar una escala de valores Que primero tiene que ser humana Otra vez recuperar valores humanos mínimos Y luego tiene que incorporarse a una visión sagrada Mientras no entendamos que formamos parte de un todo cósmico No comprendamos que poseemos un ser sagrado Este ser sagrado va a seguir dormido Y vamos a seguir funcionando como simples robots Sale a pasear en la mañana Una mirada que se escapa Entre las rejas de su ventana Con la boca cansada Tesada La lengua en la barbilla Acostada Mi amigo Pablo es de los que vuela De los que te da una clase historia Sin haber ido a la escuela El aburrimiento es su pasatiempo Como no tiene reloj Para él no existe el tiempo A paso lento Va por un mismo carril Con bajo perfil Drogado con rigotril O latidol Para que no se ponga hostil También risperidona Mezclada con benadry Un tipo tranquilo Con personalidad frágil Como un hilo Con zapatos de vinilo Se mueve como una sombra Sin hacer ruido Porque sus pies caminan dormidos Yo soy libre porque pienso 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 Este lugar es un centro de adaptación social. Estamos en un lugar donde hay mucha maldad, mucho estrés, mucho malo, muchas cosas malas. Depende de cómo tengas tu mente, es cómo vas a pasar el tiempo aquí. Sí, me siento atrapado físicamente, pero mentalmente me siento libre. Puedo hasta donde yo quiera, me voy. La mente manda todo el cuerpo y es lo que debes de hacer. Para que tu corazón pueda perdonar, primero tiene que perdonar la mente. La libertad es todo, mi familia soy yo, todo es todo. ¿Qué tal libros somos? Pues hasta donde tu imaginación llegue, ¿no? La libertad nada más es una cuestión material, ¿no? De esclavizar a la persona a través de unas esposas o la cárcel o la televisión, ¿no? O sea, la libertad es imaginar que es infinito, güey. Soy libre porque pienso, yo, soy libre porque pienso, yo, yo. Soy libre porque pienso, voy por la marginal, donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, yo, yo soy libre porque pienso. Soy libre porque pienso, yo, 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 yo. La libertad no es un estado o un lugar al que llegas y ahí te quedas. La libertad se construye, se pierde, avanzas un poco más, avanzas un poco menos. Para nosotros es una lucha cotidiana y una batalla que se gana y se pierde en todos los momentos de tu vida. No te preocupes, acuérdate que el ave no es del nido en el que nace, sino del cielo en el que huele. Que oyes el canto triste de la paloma azul. Y el grito tembloroso del pájaro por ti caminar. Toda la cotidianidad de la vida se puede hacer en una forma mecánica o en una forma consciente. Desde caminar, desde orar, desde amar, desde rezar, todo se puede realizar en forma consciente. Y cuando esa cotidianidad se vuelve consciente, se logra esa ampliación de conciencia. O sea, vamos a tener una capacidad de percepción y de comprensión de todo mucho mayor que la que teníamos cuando nada más actuábamos mecánicamente. Que es posible que muchos de nuestros pensamientos sean auténticamente inconscientes y sean en cierta forma automáticos. Y que hay un segundo nivel de procesamiento mental o de conciencia en el cual yo me vuelvo, por así decirlo, el espectador de mi propia película. Sonrío cuando me enojo, engaño y miento. Hago lo que puedo para la vida sobrellevar. En mi vida secreta, en mi vida secreta, en mi vida secreta. Aguanta, 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 hermano, aguanta, hermano, aguanta, hermana. Finalmente recibí la orden. Caminaré por la mañana y por la noche también a través de la frontera de mi vida secreta. Caminaré por la mañana y por la noche también a través de laaria. Gracias a Dios nada es tan simple en mi vida secreta, en mi vida secreta, en mi vida secreta, en mi vida secreta. Gracias a Dios. 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 desplazarse hacia urbes más grandes y otras latitudes. El sistema está creando de alguna manera que la tierra no tenga un valor, sino que tenga un precio. Para el campesino, la tierra tiene un valor que es muy diferente. No se consigue con dinero. Su relación no es monetaria, sino es más bien una relación espiritual. Hay en México toda una cultura aún viva en comunidades que yo les llamo lejos de las manos de Dios, pues desde el Dios aquel que nos procuran y que nos ven con ojos de misericordia y nos designan que somos pobres porque vivimos en pisos de tierra, porque no tenemos drenaje, pero realmente la convivencia y vivencia en una casa de campo es irrepetible e incontrable. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Bueno, son dos problemas. Es la explotación de la naturaleza. Los ríos de México antes eran libres. Pasaban por la tierra llenos de vida, de flores, de especies, de luz. Porque antes llegaban al mar trayendo vida de la tierra, pero ahora llegan al mar sucios, contaminados, a veces sin vida. Entonces el mar ya no los ama. Soy el campo que atraviesas tú, el cielo que debe crecer. Y soy la junta que abre tu piel, donde sembrere mi fe, que está a tus pies. La montaña, arroyos de embajar, el agua que un río será. Y va llevando hacia algún lugar La vida que nos hará florecer Y de la tierra y el agua nacerán Personas nuevas de verdad Me despierto pensando que así será Cuando el anoche baja Ya no quiere regreso al mar encontrarás Los hombres del futuro nunca comprenderán Nuestra actual delinio de destrucción Nuestros contemporáneos están arrasando con la tierra, con la vida en la tierra Los dioses decidieron castigar a ese hombre Así que lo enviaron a una travesía Por todo el Valle del Mayaba Caminó durante cuatrocientos días y cuatrocientas noches Sediento y con pocas esperanzas De encontrar una señal divina Se sentó en un puesto de tacos En la estación Tapo de Molina Y ahí la vio El hombre descubrió a la mujer Las líneas divisorias Que quizá la única Que no vamos a acabar de entender nunca Es esa línea divisoria Entre quiénes son las mujeres Y quiénes son los hombres La necesidad absurda del hombre y la mujer De entenderse Es una carrera perdida Es una pérdida de tiempo total Pero viene de aceptar Que nunca nos vamos a acabar de entender Saludos para todas las cocinelas del mundo Saludos para todas las cocinelas 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 La cosa del amor No existe que la brujería Que la hechicería Yo nací un día viernes Todo ser hombre y mujer Que nace viernes Tiene mucha suerte en el amor Aunque no existe que tenga uno guapote Ni nada No, no, no Es el destino ¡Suscríbete! 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 La cocina de la cristiana, que te aplico de mi cocinela. Levanta la mano sin el mandilo, levanta la mano si te pegarán. Levanta la mano sin el mandilo, levanta la mano si te pegarán. Porque estoy bailando esta canción con de la cara que te pegarán. Ay, Juanita, qué bonito es cuando me lleno de los humanos, te arregló un blanco, nada me falta, solo solita, que le pongo el cañillo, que le reglita. Yo no sé ni cómo todo comenzó, hijas de hembras más de tres panos, de nuestras manos de su situación, focos de todo, hallar el modo. ¡Si se puede! ¡Si se puede! Mece la cuna, mece la cuna, china, 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 china. Mece la cuna, mece la cuna, china, la cámara, china, la cámara, china, la cámara. ¡El mundo es esto! La mano que mueve la cuna es la que domina el mundo. Al hombre que dice que él es el que manda, tengo que explicarle qué es lo que le pasa. Que no tiene sangre para dos cabezas, coce la de abajo y que la ponga tiesa. Que tiesa la de arriba no nos interesa. Mece la cuna, mece la cuna, rechina el collón, rechina el collón. Mece la cuna, mece la cuna, rechina el collón, rechina el collón. Estoy harta de jaladas. El departamento de mamá lo tengo aquí abajo. Yo no estoy pa' hincarme, sino pa' que te hinques. Se me quiere parar, 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 se me quiere parar. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Con esa belleza, ya ven que hipnotiza las serpientes Con esas piernas eternas, con esas curvas fascinantes Y de pronto caes en la red y te la dejan ir completa De los mexicanos y sus mamadas De los mexicanos, no, de los... Yo voy a hablar primero de los mexicanos y sus mamadas Esas mamás... ¡Son maravillosas! ¿Tú quieres ver ganar a alguien aquí? Yo te metería en un problema si te dijera porque se notaría. Vamos a ser felices, vamos a querernos, vamos a aflojar. Más, nosotras, ellos. ¿Así piensan las viejas? Siempre. Las mujeres siempre piensan. Las mujeres. Y más que te conozco desde muy atrás, pues para qué molestarnos, ¿no? ¿Cómo los vamos a educar para que traten a sus esposas y a sus hijas? Ay, compadre, yo atravieso el cielo con mi cohete, pero... Y presumir a veces lo que no tiene, hermanita. Cuando hablas de palos, entonces te doy unos cálculos equivocados y entonces ya no sabemos bien la medición. Ahora sí me torciste. Es absurdo que el hombre crea que la mujer es... su... Pues hazme el favor de cerrar con esta intromisión que acabamos de hacer en la película, compadre. Dear no script in this movie, no script no nothing. El amor, viaje en metro, cuyo yo persigo por reforma en mi bici azul. Quiero que una chava me quiera, me haga el paro. Pero es difícil, soy un tipo raro. Encontrar una mujer es un asunto serio. ¿Cómo encontrar un abogado que no tome el pelo? 57 millones de chicas dispuestas. Es una cruzada, dar con la correcta. Es difícil, soy un tipo raro. Es difícil, soy un tipo raro. ¿Cómo encontrar un abogado? Soy un tipo raro. ¿Cómo encontrar un abogado? Soy un tipo raro. ¿Cuántas canciones has tirado a la basura por mujeres que rechazan el poder de tu dulzura? Doscientos años nos tomó ser nación. Y tu jefe intermedia, nos destruyes la relación. Deberían de darme los doctores la receta. Pa' comprar en las farmacias la pastilla de la net. Que a la mujer de mi vida le gusten mis encantos. Para que mis problemas ya no sean tantos. 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 Respecto a la madre, la madre es como una especie de diosa, pero por otro lado sí hay una cultura muy marxista de que la mujer deberá hacer ciertos y ciertos roles, no opinar, obedecer al padre, al hombre, quien educa, quien administra, quien trabaja, eso es la mujer, el poder real, aunque la figura del poder es el hombre. Pero el poder real debajo es siempre de las mujeres. Solamente hay dos cosas que importan en la vida, el amor y la otra no me acuerdo. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Música Fue hasta que mi mujer se convirtió en madre que entendí que esta sensación de las fronteras ya no existen, porque de ser padre y madre o ser una pareja y tener un hijo es el fruto de esa unión. Este animalito que lo conocemos como el armadillo es un animalito que jamás agrega. Cuando siente agresión, se hace en forma de una pelotita, en forma de la tierra, se guarda, ahí se queda guardadito. Cuando ya no siente agresión, él abre. Es el animal que jamás, jamás da un paso para atrás, jamás. Siempre hacia adelante, y así nuestra raza de nuestros abuelos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No lo dejes de la aceptación. Y libera el hombre del padre. Yo te diría que la esencia real de la cultura mexicana ha sido hasta ahora la resistencia. 500 años de conquista, resistencia a los políticos, resistencia a los Estados Unidos. Vivir al lado de Estados Unidos y seguir teniendo México su propia cara, su propia, digamos, vibración, es un logro enorme. Hermanas y hermanas, la historia de México se ha vuelto a manchar de sangre inocente. No estamos aquí para señalar caminos, ni para decir qué hacer, porque quien impone su razón propia, solo divide y confronta. Y nosotros, los zapatistas, elegimos luchar por la vida, es decir, por la justicia, la libertad y la paz. Uno de los enigmas de la cultura mexicana es que muchas formas del placer y del gozo tienen que ver con el daño y con el sufrimiento. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, creo que también se puede asociar con la necesidad de superar una molestia, superar un obstáculo para ser dignos del gozo. Es casi un ritual. Muchas de nuestras costumbres festivas son grandes molestias y en ocasiones nos recuerdan las peregrinaciones religiosas. Este tipo de sufrimiento va a tener una recompensa. Entonces, muchas veces asociamos el dolor, el daño, el castigo con una recompensa que va a ser merecida. Una buena parte de la gente entre la que crecí la educaron en la culpa. Empezamos por sentirnos culpables de que se hubiera muerto Jesucristo. Imagínate que tú eres un niño de seis años que ya tiene que cargar con que Jesucristo se murió por ti. Ni la felicidad es un premio, ni el dolor un castigo por el que tenemos que pasar para purificar. Yo creo que la lucha libre sin dolor no motiva a poner una llave defensiva. Es como en la vida. Una vida sin dolor no te hace superar problemas, no te hace avanzar a una etapa diferente en tu vida. Cuando yo me di cuenta que tenía cáncer, linfoma de Hodgkin, mi vida cambió totalmente. Primeramente entré en shock. Obvio, todo mundo piensa cáncer, es sinónimo de muerte. Y te das cuenta realmente que no es así, que es el sinónimo de una nueva vida. Abrimos los ojos y lo primero que decimos es gracias a Dios, porque tengo la oportunidad de estar vivo un tiempo más. Fue fundamental en mi carrera porque yo estaba a punto de anunciar mi retiro. El dolor, la tristeza, la enfermedad, me abrió nuevos horizontes, nuevas formas de pensar. Porque el dolor es el único que nos hace pensar. El dolor físico de una muela, a mí se me quita el dolor de muela, voy a la justicia. Y lo recuerdo. El dolor del corazón humano, de la vida, crea hijos, crea resentimientos, envidias, crea odios. La aventura más bella del ser humano es el perdón. Porque te hace más libre, te quita la basura que llevas dentro, esos hijitos del dolor espiritual. Llega un momento cuando aprecias a ti mismo y sientes la emoción, entonces empiezas a darte cuenta que hay más posibilidades en la vida. Hay maneras diferentes de vivir, pero cuando te perdonaste a ti mismo por todo lo que pasó en tu vida, perdonaste a lo demás, entonces aquí llego que con el perdón puedes transformar el miedo. Y el miedo se vuelve positivo y hay que perdonar verdaderamente. No te vas a faltar el respeto y lastimarte con lo que pasa alrededor. Es tiempo de quitarte el miedo, a progresar. Me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo de que este me caiga encima, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no diseñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, y nada abreviaré que deba sucederme, ni la pena ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis vidas. Había un árbol tan poderoso que cuando dormía hacía un ruido extraño, tenía historias de amor escondidas, unas robadas, otras perdidas. No sé a dónde va el destino, si regalo mi cariño, si regalo mi cariño, no sé dónde va el destino. Caminando, dando un paseo, pisando muy fuerte pedí un deseo, hierba sonaba, hacía calor, cuando llovía nacía una flor. Cuando llegaré, cuando llegarás, cuando llegaré, cuando, cuando llegarás. Cuando encontré la orilla del río, en el reflejo una luz deslumbrante, tan brillante la luz en el río, es lo que me guía por este camino. Si a la Virgen le pidiera, que tal vez tú me quisieras, que tal vez tú me quisieras, si a la Virgen le pidiera. A veces pregunto si lo que me dieron, tiene sentido algún motivo. Sé que al final este es mi destino, mientras lo acepte lo lleve conmigo. Cuando llegaré, cuando llegarás, cuando llegaré, cuando, cuando llegarás. Esto es lo que soy, esto es lo que doy, esto yo seré. Y te vende la idea de que entre más luchas, mejor te va a ir en la vida. Competencia, competencia, competencia. Y lo que eso te lleva es a estar encarcelado de la propia competencia. Cuando tú fluyes, dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, ya entraste en el verdadero sentido del juego original. Es como los espermatozoides. La imagen de los espermatozoides nadando en pos del óvulo, se usa para decir que eso prueba que nacimos para competir. Es completamente al revés. Cada uno de los espermatozoides, lo único que le importa es ayudar a que otro llegue. Porque saben que si uno llega, llegamos todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es importante quedarse quieto, quedarse en silencio, para entonces sí rendirse ante un mundo que uno no controla. Para empezar a en verdad entender quién es uno, qué le corresponde hacer y hacia dónde ir. Uno gasta tanta energía luchando con todos los que se oponen a lo que uno quiere hacer, tratando de controlar a todo el mundo. El ego siempre prefiere tener la razón a ser feliz. Cuando podría elegir rendirse y ser feliz. Para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Tiene como un venenito alacrán también. Ahí se va todo incluido. Se pone muy alegre también. Otra vez esta maldita felicidad. Así lo leí en una etiqueta de una botella de mezcal. Esta cosa que no podemos llenar, ¿no? Un deseo que no se puede llenar. Creo que pues eso es un motor de la vida, ¿no? Es como el horizonte. Te acercas y el horizonte se aleja. Pero ya caminaste. Cuando te atrapen errores en un laberinto de adicción fatal. Busca la dosis perfecta en tu corazón. La puedes hallar. Sentirás al encontrarte que corre por dentro de ti un manantial. Qué bello es el amor. No cabe duda que así es la vida. Me gusta mi medicina. Mi medicina. Me gusta mi medicina. Sí, definitivamente las adicciones mueven montañas. Yo creo que todos somos adictos a muchas cosas. A una emoción o a un equipo. Es que me considero adicto a algunas personas, digamos. Búscalo en tu pasado cósmico. Solo recuérdalo. Es otro capítulo. La vida son ciclos, círculos. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu adicción? Que llene el vacío en tu corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de la ilusión? Crees tenerla pero no hay elección. Sexo, alcohol y droga, adicción. Dinero, poder, autodestrucción. Vamos a prisa buscando plata. Mato la comida y la comida me mata. Con azúcar y sal y todo lo que me falta. Escogí para andar la montaña más alta. Pero me gusta y... Adictos, todos. Del alcohol, dulces, paletas, Coca-Cola, hamburgers, por hambúrguer, ketchup. Adictos al sexo, a la razón. Adictos a llamar la atención. Adicto al trabajo, a la televisión. Adictos al drama, adictos al dolor. Al internet, al box, al fútbol. Adictos hasta la religión. Adictos, fina, que fina, refina. Portada, lava, cortada. La quiero todo, no me importa nada. Que el bajón esté de la chocada. Blanca, blanca, cristalina. Nieva, nieva, alegría. Copos y copos de calorías. A mí me gusta mi medicina. A mí me gusta mi medicina. Fina, refina, qué fina. Me gusta mi medicina. Fina, refina, qué fina. Me gusta mi medicina. Fina, refina, qué fina. Padre, ¿tú crees que los que salen en esta película fumen mota o algo? ¡Velos! ¡Velos! ¿Puedes dejar verlos bien? Mira, son unos adictos. No se hagan, no se hagan. Su chorrito, su línea, su piedra, su chocho. Mira. Entonces el que está ojegoso no es por desvelado. ¡No! Es por chaquitín, chaquetón. Mira, porque también está adicto. Hacia atrás todo lo que dejé tirado. Un camino largo, largo, lleno de latas vacías. Montañas, secolillas. Sigue soltando humor y tosiendo hasta la risa. Sigue soltando humor y tosiendo hasta la risa. La medicina más fina no es la que me cura, sino la que me descompone y me pone. Tienen en la mira. No sé si conquistarlo o dejar que me conquiste. No sé si conquistarlo o dejar que me conquiste. La vida pasa fácil, la vida pasa fácil, la vida pasa fácil. Y tú me gustas, me buscas, me dime, y si. Mejor me tomo mi cerveza. Sigue soltando la bodega y no me siento ni una bolsa. Mientras tengo un 24, viene la hora y elera. Pa' que siga bien la fiesta y el gobierno se sigue buscando la talega. Y cuando ya ando viendo un rayo de mala borracera. Me consigo un perincazo porque traigo un viento. Ha atorado la cantera y me truena en pie en la cresta y el gobierno se sigue llenando la cantera. ¿Cuáles son esos mensajes que ves en los supermárquets? Arrastrados como carnados por las multinacionales. Aerolina, caperina, con nuestra medicina. Algo va en nuestras canales. ¡Oh! Que toda el agua de la Tierra sea bendecida con amor y gratitud. Que estos sonidos se enlacen a crear una red de luz que abrace a todos los seres sintientes. Los Hopes decían que éramos las semillas de una nueva generación, los niños de las flores. Y ahora pues somos los abuelos de esa generación. Aquí hay jóvenes y hay nuevos niños que son realmente las nuevas flores de este jardín que realmente estamos sembrando, plantando, regando y dispersando por todo el mundo. Este ejemplo de aquí, este ejemplo de la Aldea de Paz, es un ejemplo de cómo con medios bien rústicos, bien limitados, se puede vivir bien. Y nuestros niños pueden vivir bien y nuestras mujeres pueden estar seguras y nuestros jóvenes pueden ponerse a prueba. Y nuestros abuelos, nosotros los abuelos podemos sentirnos que lo que quisimos hacer ya está aquí, ya lo hicimos. Y eso se siente bien. Cuando los mayas dicen, el tiempo no es dinero, sino el tiempo es arte, bueno, lo que estamos haciendo es construir nuestra vida como si fuera una obra de arte. Y eso se siente bien. Nosotros decimos que nos encontraron un medio ambiente, es un medio ambiente que se me ha hecho. Un medio ambiente no queda como si fuera una obra de arte. Un medio ambiente, porque nosotros nos encontramos un medio ambiente como si fuera una obra de arte. La gente se le ha hecho de que no se le ha hecho de que no se le ha hecho de que no se le ha hecho. No, no, no. Ay, gracias a mí, muriendo estoy. Yo quiero mis propios ojos, quiero ver claro, traspasar las estructuras, ajarlas, agrietarlas, mirar a rayos X abriéndose verdades, descarnando la mentira, exiliándola. Yo quiero mis propios ojos, andarlos estrábicamente y sin censura, que rían en miles de vueltas sobre su eje y floten sobre sus pupilas, o levanten de sus pestañas interminables vuelos, espasmos ligeros de nube, luz de parto dilatando la vida. Yo quiero mis propios ojos, que de mis lacrimales salgan notas cantando, y se ausente entonces la espesa lágrima que escarnia. Yo quiero mis propios ojos, no los quiero negros ni blancos, yo los crearé tornasoles y dispuestos al cambio, que dilaten su iris consumiendo irrealidades, o se atraganten en los azales de inexistencia, para dejar atrás su vista cansada de agobio. Yo quiero mis propios ojos, voces verdaderas suspendidas en la conciencia del cos claro y nítido de nuestro alrededor, apuñalar ojos miopía, espesa retina trepada en sí misma que se asfixia. Yo quiero mis propios ojos, déjame ver claro, ver sin vendas, salir de la cueva muerta oscura, descubrir al disco solar de las afueras, e impregnarme de los cantos síndicos del viento. No quiero ojos cristaliciados, ni capas de vidrio que les torben, yo quiero mis propios ojos, yo quiero mis propios ojos, aún no estamos muertos. Yo perdí mucho el tiempo, conocí la dicha inigua de perder el tiempo. Cuando eres joven no tienes una medida para el tiempo, no te das cuenta, ahora sí. No pienso en la muerte todavía, pero sé que sí voy a llegar a pensar en la muerte. Helenita, ¿quién quedó en el pereco per mal, no peca típereco per no chica, Helenita, ¿quién y parientes que hay? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los fieles y justos que por misericordia de Dios descanse en paz. Así sea. Padre nuestro. Esa es Santa María, Madre de Dios, roga, señora, por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos los veladores. Estamos velando a la gente. Cuidar las tumbas. Porque hoy se tienen que cuidar a los niños. Y a mañana se velan a los adultos. A través de esta tradición milenaria de anime chaquetxtacua, recibimos a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. En nuestra presencia siempre estaremos con ellos. Y solamente olvidándolos es cuando ellos verdaderamente morirán para siempre. Nosotros hemos considerado que la muerte es tan real como la vida misma. A veces la gente que ignora estas cosas dice, ¿están ustedes seguros que las ánimas regresan? Y yo a veces les hago la misma pregunta. ¿Y ustedes están seguros que ellos no regresan? Yo tuve un poco de experiencia, muy poca. La señora que murió, la dueña de aquí, un día se me presentó ahí estando con gente. La vi pararse ahí atrás y me dijo adiós. Le dije adiós, hasta luego. Todo fue muy bonito. No era ningún dolor, ninguna angustia. Como diciéndote adiós. No necesito ni rezo, necesito ni canto, ni nada. Quédense tranquilas. Me parece que la muerte es un paso hacia lo desconocido. Que le tenemos miedo nosotros a lo que no es tan gente. Por ejemplo, como el alma. ¿A dónde está el alma? Que alguien me conteste, ¿dónde está el alma? Escúchame, escucha el latido de mi voz. Salve de mí y viene desde tu interior. Todo mi ser se mueve a tu alrededor. Algo me lleva, algo va a empezar. Algo me va a empezar. Algo me lleva, algo va a empezar. Algo me va a empezar. Yo no le tengo miedo a la muerte. Es que no existe. Me agarro de mí y digo, Chabela, adelante. Si pudiste nacer, puedes morir. Tranquila, como naciste. Como si pasara una sombra así. Y te quedas viendo quién pasó. Y entonces descubres que ahí, en ese instante, un instante en este mundo tan grande, ahí está el alma de las cosas y de las gentes. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. La imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación podríamos decir que son las alas del artista, que son las alas del mensajero. Soy otro mensajero uno más de todos ellos los árboles y las flores pajaritos y pichones piénsalo bien hay algo que entender desde adentro la distorsión La distorsión es perfecta madurando la paciencia yo decido cómo elaborar el mensaje a llevar conviértelo en amor es cambiar al mundo desde adentro yo debo aprender escuchar deseo a tu mundo entrar creerte en todo y dudar en silencio nosotros somos los autores de nuestra propia película si la película no nos gusta nadie más la puede cambiar más que nosotros únicamente tú puedes cambiar tu película porque tú eres el productor tú eres el director y tú eres el actor principal si no te gusta el actor principal puedes cambiarlo si intentas cambiar a todos los actores y actrices secundarios de tu película tu película va a continuar siendo un drama la única forma de cambiar tu película es cambiando tu personaje principal tomar responsabilidad de que es tu creación no soporto mis pensamientos el eterno retorno del me arrepiento estoy harta de decir y decir y decir lo cierto estoy completamente aburrida de estar resentida de hacerme la víctima de mis dramas que son como malas telenovelas de esos que le gustaban a las abuelas de mis cuestionamientos quién soy de dónde voy de dónde vengo qué huevo me doy mucha filosofía y nada de acción cada día me parezco más a un pinche estión todas las causas y todos los efectos tienen un origen y ese origen eres tú soy futbolista profesional soy voleo profesional soy estudiante soy activista el creador y el espectador primer astronauta de México gente pobre soy como el pájaro yo soy muy pesimista hijo de mi época el que ya no sé ni de dónde soy yo soy quien origina las cosas yo soy el que transforma el universo a mi alrededor y yo soy el responsable de lo que suceda soy una rebelde soy mexicana y soy volador se escucha la voz de la selva se escucha entre ramas viene de la calma de la raíz de lopal sabor a vegetal de la raíz de lopal sabor a vegetal en la piel del maíz en el color del perdiz y a flotar y a flotar y a flotar y a flotar respirar y que florezca la hierba y que nazca la calma y que el viento me envuelva y que el viento me envuelva y que mis pies soquen el pasto para dejar mi rastro y volar y volar respirar los indígenas se les confunde con campesinos pueblos indígenas de hoy usamos ten y rivo y vamos a Nueva York y seguimos siendo indígenas pero hay quien quisiera lo ideal de la cultura lo no trastocado lo original lo puro eso no existe tendremos muchas ideas de adorar a los indígenas muertos y despreciar a los indígenas vivos bueno los descendientes de esos pueblos estamos aquí transformados ¿Qué es mexicano? ¿Qué es mexicano? no hay indígenas hay gente hay gente con historia hay gente con corazón hay gente con razón y con memoria que habla de una forma de ver el mundo esos son a quienes llamamos indígenas no estábamos preparados para decir somos 68 pueblos integrados yo creo que hoy si estamos preparados para finalmente reconocer esa diversidad cultural en el país tengo derecho de ser mestiza tengo derecho de exigir justicia para mi pueblo y para la sangre mía tengo derecho de vivir en armonía por eso insisto en que debemos reconocernos como gente como personas sin buscar muchas etiquetas ni clasificaciones todos tenemos corazón alma vida sueños sentimientos y esperanzas soy la promesa de un mundo mejor no importa raza país ni color todos vivimos en el mismo mundo así que no me digas que de esta tierra no soy así respeto a las abuelas y abuelos a todas las almas que se entran en el terreno semillas de paz frutos de amor cambio social y justicia para todo hombres y mujeres o emocionaciones rompiendo cadenas creando confusión la vida humana no es lo más en mi valor o me siga o me tengo o me siga o me tengo o me siga o me siga atento escucha el sonido de los elementos nuestra voz se levanta puro sentimiento siguiendo el camino del guerrero sonido combativo digno de respeto protegiendo el camino de los guerreros aquí estamos encendiendo el fuego aquel llamado del águila y el coto permanece vivo por nosotros por nosotros por los otros por los rostros por los sin rostro por la tierra la medicina bendita aquí agradecida los nuevos indios somos nosotros somos indios que provenimos de todas las razas de todos los colores de todas las tradiciones y esa nueva raza esa nueva esa nueva cultura que está emergiendo es una cultura arcoiris los nuevos mexicanos la nueva mexicanidad es justamente la que se está intentando recuperar lo esencial de estas tradiciones sagradas del pasado pero no para otra vez volver al siglo XVI o a la época del esplendor maya sino para que sustentados con nuestras raíces propias con lo que es nuestra herencia dar este paso en cada verso en cada canto en cada danza desde el sur la Patagonia hasta el norte en Alaska ya basta ya es tiempo de caminar en unidad y movimiento ya basta ya es tiempo de caminar en unidad y movimiento porque somos más somos mucho 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 más somos más somos mucho mucho más vamos caminando el sonido espiritual para convocar y comunicar para toda la gente linda yo vengo a cantar medicina, cura mujer, fema y mira tus ancestros se encuentran aquí aquí estamos agradeciendo para todo el pueblo y comunicando poesía que hay hoy adentro somos más somos mucho mucho más somos más somos mucho mucho más somos más somos más somos mucho más otros nosotros en cada mirada otros nosotros eso somos amor somos más somos más somos más Música Desde luego en México existe un antecedente que es trascendental, que es la devoción guadalupana. La devoción guadalupana fue importantísima para integrar la identidad nacional actual. Guadalupe simbólicamente es una experiencia de decir, somos nosotros aplastados, pero de alguna manera resistiendo. Corona de flores hermosas, madre tonal ancien. No permitas que yo dude, virgencita de mi fe. Rocío de la mañana, espinas de mi tiempo. Miel de nuestra vida y amargo dolor. Nana Guadalupe, peñón de los milagros. Tu corazón es grande, la memoria es tu voz. No vengo a ofrecerte mis años, no vengo a ofrecerte memores. Yo vengo a demostrarte mi fe. Nana Guadalupe, ¿por qué te rezamos? Rezamos a ti, mito nace para que... Gran milagro de México. Hasta los ateos son guadalupanos de aquí. Es un milagro. No hay explicación posible. No se puede entender México sin la Virgen de Guadalupe. Es imposible. Tiene que ver con la espiritualidad. La espiritualidad está por encima de la religión. La religión, por lo menos la religión institucional, nos ha separado. Católicos de judíos, judíos de protestantes, nos separa. La espiritualidad nos une. Y yo creo que la Virgen de Guadalupe une. Todos venimos de una madre común. Es decir, que todos somos realmente frutos de esa misma madre. Tonanzi, Gaia, Pachamama, Madre Tierra. Es la que nos da de comer, la que nos apapacha, la que nos cuida, es la que nos abraza. Es nuestra tierra, es nuestra madre. La Virgen de Guadalupe, para muchos, es una batería. Una batería que te da emoción, que te da funcionamiento y que te da ganas de vivir. En ese sentido, no me extraña la pasión y el amor con el que los mexicanos se aproximan a símbolos como la Virgen de Guadalupe. Porque creo que auténticamente están, en ese sentido, rescatando este valor simbólico de la feminidad, que no busca la domesticación o la dominación de la naturaleza, sino más bien la convivencia pacífica con lo natural. Por eso, la Virgen de Guadalupe es tan sagrada en todos los sentidos. Porque representa, no lo que fue, sino lo que es, hacia dónde vamos. Es una visión del futuro, del futuro que está ahorita, aquí llegando. Por eso es una Virgen embarazada. La Virgen de Guadalupe está embarazada. Sí, 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 es una Virgen embarazada. Porque es la Virgen del Apocalipsis, que pisa al dragón y que va a dar a luz al Mesías. Tus brazos son alas, son las alas que me cubren, tus ojos lagunas, que alivian mi fe. Tu aliento es el viento, que alimenta mi fuego, y nunca se apaga la luz de tu voz. Un sol, un sol, dolor, sacando mi amor. Mamá Guadalupe, la que no me deja, la que no se aleja nunca de mi dolor. Eres el rocío de un amanecer, y eres ese cuento, que me arrulla cuando duermo. La divina madre que me trajo aquí. La divina madre que me trajo aquí. Mi fe y mi esperanza te buscan, necesito de tu luz. La divina madre que me trajo aquí. La divina madre que me trajo aquí. No vengo a ofrecerte pesares. No vengo a ofrecerte temores. Yo vengo a demostrar que mi fe. La divina madre que me trajo aquí. La divina madre que me trajo aquí. Mi hermita madre que me trajo aquí. Mi hermita madre que me trajo aquí. Mi hermita madre que me trajo aquí. Música Justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera Como extraños microbios venidos de otras galaxias Que mandan mensajes telepáticos Haciéndonos ver realidades que no corresponden con las dimensiones adecuadas El profeta del nupal se presenta de una manera u otra Y me dijo una noche de oníricos sueños y arquetípicos símbolos Que tenía que recetarles por las trompas de eustaquio a toda la banda Estos mensajes del maestro de la cactácea Todo el chiste aquí en este planeta creo que es tratar de ser quien tú quieres ser Y eso es muy difícil Primero tienes que saber qué quieres Y saber lo que uno quiere es muy difícil El mundo está basado en que siempre queremos vivir mejor Mejor Y el no límite para el mejor nos lleva a querer más y más No se trata de vivir mejor Sino se trata de vivir bien Todas las ideologías que controlan al mundo se están viviendo abajo Ya no funcionan La humanidad está atravesando por una auténtica mutación Que le está permitiendo por vez primera en su teoría Funcionar con una conciencia planetaria unificada Por lo tanto no podemos dañar a nadie sin hacernos daño también a nosotros mismos Sentirnos vinculados a todo el cosmos Y eso es algo nuevo Es un reto nuevo que tiene que enfrentar la humanidad Era un gran rancho electrónico Con marías ciclotrónicas Traga fuegos supersónicos Y su campesino sideral Era un gran tiempo de híbridos De salvajes científicos Banzones que estaban tísicos En la campechana mental En la vil penetración cultural En el agandalle transnacional En lo oportuno no teño interior En las despachas de ese empresarial En la deporte intelectual En la vulgar falta de identidad En la campechana mental El máximo guerrero ante Tertipoca Es el hacedor de paz Aquel que logra la paz solo con su presencia Sin necesidad de golpe Sin necesidad de cortar cabello Solo con su presencia Amos hermanos al venadito Que va corriendo Y va diciendo mestizos y niños Todos defendiendo La patria ha muerto Que viva la madre Amor eterno La tierra es sagrada Toda es bien sagrada Esto sí que es cierto Aquel corazón Donde el crucero Todas las heridas Están encendidas Todas las velas En este cerro Son cuatro puntos Más uno en el centro Y el firmamento Al universo Con este verso Alzamos un rezo Al universo Con este verso Alzamos un rezo ¡Suscríbete al canal! ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? Hacete rico en loterías Y un millón Mejor trabaja Ya levántate temprano Con sueños verdes Solo pierdes el camión ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio No conviene ni soñar Sueñas con hadas Y ya no debes nada Tu casa está pagada Ya no hay que trabajar Ya está salvada La copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada Qué ganas de soñar Pero ahora sí Mañana sí te lo hago Pero ahora sí Mañana sí que voy Pero ahora sí Mañana sí te pago ¿A qué le tiras Cuando sueñas Sin cumplir? ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Qué? ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé Ya Música ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc va a enterrar ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Qué faltan niños pa' poblar este lugar? Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones Que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no anden zancos Que prestan en los bancos Que dejas de fumar Pero ahora sí Mañana sí que lo hago Pero ahora sí Mañana sí que voy Pero ahora sí La última y nos vamos ¿A qué le tiras cuando sueñas? Sigue soñando Sigue soñando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!